¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Ranger RCI-63FFD4 este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 el Tío Ruco y este radio va a andar haciendo escándalo ahí por la parte de la sierra en Tepalpa en Jalisco a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver y lo más llamativo en este tipo de radios tenemos las perillas completamente cromadas con su punta de brillante color azul, la caja de llamadores, 5 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una presentación personalizada también tenemos el control de volumen de las músicas de fondo con su perilla con punta de brillante en color azul en la parte de abajo en el amplificador podemos encontrar que tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul este ventilador nos va a ayudar para las largas jornadas al estar transmitiendo para mantener el amplificador más fresco la caja de llamadores también tiene una barra de LED en color azul con los últimos LEDs en color rojo la iluminación azul hace juego con toda la iluminación tanto la original del radio, del medidor, el frecuencímetro y el selector de canales con el ventilador en la parte de abajo en color azul la barra es en el mismo tono de azul bien, vamos a escuchar los llamadores y la presentación personalizada del Tío Ruco esta es la presentación y el llamador número uno vamos a escuchar el llamador número dos este es el número tres este es el llamador número cuatro el llamador número cinco y este es el sexto y último llamador de entrada agradecido con el de arriba ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres y esta es la cuarta y última música de fondo esas son las cuatro músicas de fondo los cinco llamadores de entrada y la presentación personalizada en este Ranger RCI 63 FFD4 si quieres saber más información sobre este modelo te invito a que nos llames al número 619-454-2902 recuerda que estos radios los tenemos disponibles también para envío a la República Mexicana yo soy el Junior de Mr. XCV Shop hasta la próxima hasta la próxima